Qué rico partir el viernes así, con esa música, con ese ritmo, y también debo confesar con mi alegría de tener a Domingo Fuentes, el coordinador de prensa y comunicaciones del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, de vuelta a nuestro panelista a darnos todas las noticias del MAC. Y también, bueno, esta vez nos acompaña con la coordinadora de la Unidad de Conservación y Documentación del Museo, Pamela Navarro. ¿Cómo están? Hola, Tania. Muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos también muy felices de empezar la jornada con ustedes. Sí, además que, bueno, septiembre dio pie para que, bueno, la salida del sol, nos dan ganas de salir, de ir especialmente a lugares de manera presencial. Entonces imagino que ustedes están llenos de actividades y así fue como me adelantaste, pues, Domingo, que hay mucho, mucho por contar. Y vamos a partir porque la presencia de Pamela también se debe a una actividad especial que tienen ustedes a cargo de una publicación en torno al legado de Nemesio Antunes. Y primero vamos a contarle a nuestros auditores quién es Nemesio Antunes. Sabemos que anualmente ustedes lo recuerdan y esta vez de manera especial, más especial quizá, ustedes lo dirán. Cuéntame un poco, Pamela, de qué se trata esta publicación que tienen planificada. Mira, la publicación en realidad ya la lanzamos el sábado pasado. Es un resultado de una investigación que se enmarcó en el centenario de Nemesio Antunes. Nemesio Antunes fue un segundo director de nuestro museo entre el 62 y el 64. Y de todas maneras, Nemesio es bastante conocido por otras cosas, justamente por este hito de ser director del MAC. No tanto, pero Nemesio sí se conoció por su papel como comunicador en Ojo con el Arte, por ejemplo. Incluso por su papel como director, pero en el Museo Nacional de Bellas Artes desde los 70, en el año 70 y en el año 90. Bueno, Nemesio de partida es un artista muy relevante en la historia del arte del país. Entonces, impulsor de la gráfica en el país, creó el taller 99 en el 56, que fue un taller relevante en donde aparecieron muchos artistas que en realidad dinamizaron la escena del grabado en el país. Y el grabado también para nosotros como Museo de Arte Contemporáneo es una de las disciplinas más importantes porque es casi el 50% de nuestra colección que supera las 3.000 obras. Entonces, todo esto conjunto de cosas a nosotros nos impulsó a detenernos en la figura de él. Y con el contexto del centenario de Antunes, que se posibilitó gracias a que el ministerio puso a disposición recursos, pudimos levantar una investigación completa. Para los que lo están viendo en Facebook, es de color celeste, tiene la fachada del museo y dice memoria MAC. Claro, y los años están puestos ahí también. Cuéntanos un poco lo que trae adentro. Claro, por supuesto, encantada. Está planteada como una memoria institucional, es decir, se recoge todo lo que pasó en la dirección de Nemesio, toda la programación que sucedió durante el marzo de 1962 y hasta diciembre del 64. Es decir, todas las exposiciones, todas las actividades asociadas o vinculadas a las exposiciones, también reúne un texto que analiza, digamos, diferentes aspectos de la gestión y que en el fondo da cuenta de los vínculos que el museo tuvo entonces, no solamente a nivel país, sino también fuera del país. Eso es súper relevante en términos de la visibilización de muchos agentes culturales que dinamizaban, de nuevo, por decirlo de alguna manera, los vínculos y las redes latinoamericanas en donde se intercambiaba ciertos artistas, exposiciones. Es el levantamiento en realidad de un periodo muy fértil, que es la primera parte de los 60 en Latinoamérica. También es muy agitada porque da cuenta también de todo lo que estaba pasando en términos políticos, sociales. Entonces creo que es súper interesante de visitar o de revisar esa época. A nosotros, como museo, nos hace mucho sentido justamente en el marco de nuestro aniversario estar revisándonos, porque también esto no solo, digamos, habla de la dirección de Antunes, habla también de un tiempo de cómo se hacía museo, ¿no? Una forma de mirar. Digamos, el papel que tenía el museo en la sociedad, digamos, cómo lo tuvo y cómo hoy día también nos estamos cuestionando eso. Miras al futuro, ¿no? Claro. En este aniversario de 75 años de vida del marco. También. Hay una cosa que es interesante dentro del contenido del libro. Hay una sección de exposiciones destacadas que tiene gran documentación, es decir, recolectamos documentación del archivo institucional del MAC, pero también del archivo de la Fundación Nemesio Antunes y de la Biblioteca Nacional y otros archivos. Entonces es muy interesante la prensa de la época, las obras de esa época. Acá tratamos de colocar bastante información visual, digamos, para que se pudiera recorrer esa época de una manera más entretenida. Y también una nómina de obras que creo que cierra la publicación, una nómina de obras que ingresaron a la colección durante su gestión. Son 262 en total, de las cuales 202 están registradas completas con imágenes, con fichas técnicas, con información de cómo llegó a la colección del museo. Así que es un trabajo hermoso que se hizo con un equipo. Y titánico, Pamela. Lo que me estás contando es mucho trabajo. Cuéntame, ¿cuánto se demoraron en hacer algo así? Bueno, esto empezó en 2019. En marzo del 2019, gracias a que nos ganamos este Fondart, el Fondart, ¿cierto? del Centenario Antunes. Y trabajamos, bueno, todo ese año hasta el estallido que impidió en el fondo como que todo fuese avanzando como tal normalmente. Pero luego vino la pandemia, entonces tuvimos hartas de tensiones en el proceso. De tensiones que ahora con la distancia igual las veo que fueron grandes desafíos como para seguir adelante, pero también pausas importantes, de alguna manera, para esto que te comentaba, que es como revisionarse, ¿no? Sí, claro. Como institución, como el papel que uno tiene, el vínculo que el museo tiene que tener con su territorio, con su comunidad. En los 60 se ve muy claro como el museo funcionaba extra muro. Y en esta red, ¿no? Como que te contaba de que las exposiciones del museo se itineraban por el norte, itineraban por el sur, itineraban en poblaciones, digamos, periféricas de Santiago. Eso habla de un quehacer sumamente comprometido. Y eso, por ejemplo, la pausa que nos dio esa pandemia y todos los movimientos sociales que estaban pasando, creo que fueron alimentando también la investigación. Sí. Voy a leer una cita del mismo director del MAC relativa a este proyecto de investigación que resulta en esta publicación. El legado de Nemesio Antunes es algo que celebramos permanentemente desde el MAC. Su premisa de museo abierto, colaborativo y conectado con su contingencia nos guía hasta hoy y estamos muy felices de presentar esta investigación que revela su gestión. ¿Qué dices tú al respecto, Pamela, justamente de esta figura y de cómo piensa el museo? Que es un poco lo que me estabas contando. Sí. Sí. La verdad es que, aparte de lo que te comentaba de reconocer al museo MAC como exploratorio, experimental, extramuro, ¿cierto? Que con todo lo que en los 60 y hoy día, por ejemplo, también nos hace vernos y comprometernos, digamos, con esa misión de estar más conectados que nunca, se me viene a la cabeza esto que el museo también nosotros lo comprendemos no solo como un lugar donde se hacen exhibiciones, sino también un lugar en donde es un lugar de aprendizaje, un lugar de encuentro y un lugar donde se hace investigación también. Pero para qué investigación sigamos, no solo como para retroalimentarnos nosotros mismos, sino que en el fondo es como ser un aporte para pensar un poco como se quiere ser parte de lo que está pasando, de la sociedad que se está construyendo. Del nuevo Chile. Del nuevo Chile, justamente. Claro, creo que es súper importante, no sé, porque siento también como en el marco de los 75 años como eso toma más fuerza, como... Sí. Bueno, también el compromiso que se tiene con los artistas, ¿no? Nosotros, claro, tenemos un acervo sumamente importante, que es una gran responsabilidad, no solo el resguardo, sino que también la... Estar todo el tiempo como dialogando con esas obras, con las nuevas producciones, es súper activo, digamos, de alguna manera, como que se genere esa conversación. Tenemos, bueno, como les comentaba, aproximadamente sobre 3.200 piezas y de artistas que son de todo el siglo XX y ahora se siguen incorporando piezas del siglo XX, entonces, es genial eso. Vamos a darle la palabra también a Domingo, para que no seamos solo, Pamela y yo, las que comentemos al respecto. Primero, tu impresión, Domingo, sobre esta misma... Pero está demasiado interesante la... Sí, por eso nos estábamos entreteniendo, pero no te queremos dejar de oyente, así que Domingo también nos va a contar su impresión sobre este mismo trabajo de investigación, desde su rol también de las comunicaciones, cómo ha visto esto. Y también, bueno, vamos a dar una pincelada por otras actividades que tiene el MAC pensadas para el público. Sí, bueno, como contaba la PAME, todo el trabajo de investigación para esta memoria ha sido un ejercicio súper lindo para el equipo del museo, para entender nuestra historia, entender de dónde venimos, y también así proyectar un futuro, qué museo queremos seguir haciendo, a qué museo queremos convocar a las personas, justamente en el marco de estos 75 años, y proyectar así 75 años más, y empezar a trazar líneas de trabajo a partir de lo que ya se ha venido haciendo. Y me agarro de esta premisa que mencionaba Daniel en esta cuña que leíste tú, Tania, de esta premisa de Nemesio en Túnez, de querer un museo abierto y convocante, eso lo podemos traer hoy día a distintas iniciativas que se han levantado desde el museo, y que buscan justamente acercar a la institución, no solamente desde lo físico, porque la invitación a visitarnos al museo siempre está, ambas sedes son gratuitas, y tenemos siempre exhibiciones a las que los estamos permanentemente invitando, pero también nos estamos actualizando y estamos trabajando, por ejemplo, en una página web, una nueva página web, donde el museo no solamente da a conocer sus exhibiciones, sino que también hay un gran trabajo en la documentación y en la digitalización de obra, siempre pensando en que la página sea una plataforma donde la visita al museo sea enriquecida por esta página, y quienes quieran saber más del museo o conocer el museo, y que, por ejemplo, no estén en Santiago o no estén en Chile, igual puedan entender qué es el Museo de Horte Contemporáneo, a qué nos dedicamos, cuál es el acervo que tenemos, y en esa misma línea, como siguiendo la línea de lo virtual, hemos lanzado una serie de podcasts que también dan cuenta del qué hacer del museo, hay un podcast súper bueno que invito a todos a escuchar, que se llama Lejos de la Superficie. Sí, yo escuché un poco y lo encontré muy entretenido, era como radio teatro un poco. Sí, es un podcast que está hecho por nuestra unidad de educación, EDUCA MAC, es un podcast bien experimental, incluye paisajes sonoros, justamente lo que dices tú, Tania, radio teatro, y la idea del podcast, tal como lo adelanta el nombre, lejos de la superficie, es sumergirnos junto a un pulpo, que nos va a ir acompañando en los distintos capítulos, y este pulpo nos invita a conocer los distintos cruces que hay entre arte y educación, y cómo la pedagogía se puede ir nutriendo de distintos aspectos del arte contemporáneo, este podcast lo lanzamos justamente en la semana de nuestro aniversario, el 19 de agosto lanzamos el primer capítulo, y hoy día vamos a lanzar el segundo capítulo, y el primer capítulo que pueden revisar en Spotify o en nuestra página web, es junto a Fabiola Albornoz, que es una profesora y una realizadora audiovisual, y junto a ella revisamos cómo la pedagogía se puede nutrir de distintos elementos del cine, entonces hay como una conversación súper interesante entre educación y ficción, ficción y arte contemporáneo, entonces esos cruces son súper interesantes, y siempre acompañado de paisajes sonoros y otro tipo de elementos experimentales. Sí, domingo se nos va la hora, así que rápidamente pasar los datos de los libros, que el libro autoícono, que están... Sí, paso entonces tres avisos súper rápidos, el primer aviso es que hoy día, a propósito de los cierres de campaña, y distintas manifestaciones que puedan haber en las calles, ambas sedes del museo van a cerrar a las 3 de la tarde, así es, pero mañana vamos a estar en horario normal, ambas sedes abiertas desde las 11 de la mañana hasta las 5 y media, para que nos puedan ir a visitar en MAC Quinta Normal, y en MAC Parque Forestal, y bueno, en MAC Quinta Normal, mañana a las 3 de la tarde va a haber una apertura de residencia, a cargo del colectivo Poéticas de la Urgencia, que son Paula Carmona y Nicolás Cox, ellos nos van a exhibir un proceso de investigación en el que han estado trabajando, que da cuenta de vinculaciones entre arte y política, muy contingente a propósito de todo lo que está pasando ahora en el país y en el mundo, eso es mañana a las 12 del día, entrada liberada, simple inscripción, y la residencia va a estar abierta hasta el 15 de octubre, así que los dejamos... Hay tiempo. ...invitados, sí. Y el segundo o tercer aviso es que este 8 de septiembre a las 12 del día, en MAC Parque Forestal, vamos a estar presentando y lanzando el libro Autoícono, que se enmarca en la exhibición Narraciones Extraordinarias del artista Nelson Plaza. Nelson es también director del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile, y está especializado en grabado, y él trabajó junto al poeta Javier Yaxa Cóndor, para desarrollar este libro, que no es un libro tradicional, es un libro artista, entonces hay cruces entre un libro, el grabado, un pergamino también, tiene una lectura libre, y basado en obras de Nelson Plaza, Javier Yaxa Cóndor, escribe algunos poemas, que describen artefactos geométricos, y bueno, no quiero adelantarles mucho, pero... Interesante, claro, hay que dejar a las personas que... Acompañen el 8 de septiembre, a las 12 horas, la entrada también, siempre es liberada, siempre hay inscripción, así que están todos invitadas e invitados. ¿Ven? Nos traían una avalancha de actividades, y le vamos a agradecer a Domingo Fuentes, y a Pamela Navarro, por habernos acompañado este viernes, que no deja también de tener algo de entretenido, y ustedes nos lo confirmaron, hay mucho para hacer, y les agradecemos mucho, por haber vuelto también al semáforo. Muchas gracias a ti, Tania, por la invitación. Gracias, Tania. Y corriendo, vamos a despedir este capítulo de El Semáforo, El Semáforo, recuerde, este domingo, jornada maratónica, por el plebiscito, no se lo pierda, y el lunes, vuelve Antonella Esteves en la conducción. Chau, chau. Hasta acá, El Semáforo de hoy. Los esperamos pronto, en una nueva edición de este espacio, del Departamento de Prensa de Radio, Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González. Tania González. No, no. Lo, Gracias por ver el video